Bienvenido a Lumion 12. Déjame adivinar, ¿eres diseñador profesional o estás estudiando para ello? ¿Estás preparado para tomar el reto del control y renderizar tus propios diseños? ¿Y estás preparado para disfrutarlo? Bueno, si te suena todo esto, es que estás en el lugar adecuado. ¿Cómo hacer un Lumion de tus proyectos? ¿Se dice así? No, no se dice así. Eres tú quien construye un modelado 3D en tu software de modelado favorito y luego importas ese modelo a Lumion, donde puedes hacer imágenes impresionantes, llenas de emoción y sensaciones que harán que tus clientes salten de sus sillas y digan, yo quiero eso, es lo que había imaginado. Este es el tema. Lumion ha sido siempre alabado por ser intuitivo y fácil de aprender, y lo es. Pero te prometo que si te quedas conmigo en esta serie de tutoriales, voy a reducir tu tiempo de aprendizaje a la mitad. Iremos desde la importación hasta el render, así que deberías considerar ver toda esta serie de vídeos y abrir Lumion para seguirlos. Ambos somos profesionales, no hay tiempo para ir haciendo clics sin sentido. Déjame que te guíe por este proceso de 5 pasos que te dará resultados impresionantes con tu modelo. Es así. Importa tu diseño. Modela con cualquier programa. Bing, CAD... Asigna materiales muy realistas, de Lumion a tu modelo. Crea el entorno utilizando las herramientas de paisaje, de modelado y pintura. Rellena la escena con objetos animados de la biblioteca que incluye árboles, plantas, personas, coches, muebles, todo lo que necesites para contar una historia. Combina los efectos, renderiza imágenes, vídeos, imágenes 360, incluso realidad virtual. Este flujo de trabajo se puede aplicar a cualquier proyecto. Soy Mike Breitman. Uso Lumion para presentar mis diseños desde hace más de una década. Y ahora entre proyectos tengo un hueco. ¿Qué me dices? ¿Abrimos Lumion juntos? Una vez que has instalado y arrancado Lumion, un test de rendimiento revisará la velocidad de tu equipo. Los resultados se muestran aquí. Sí, es importante cumplir con los requisitos recomendados y asegurarte que tienes el hardware adecuado. Vas a necesitar especialmente una buena tarjeta gráfica para sacarle partido a Lumion. Si estás pensando cómo le va a ir a mi ordenador, en este benchmark, que incluye la versión gratuita, nos sacará de dudas. También puedes consultar los requisitos del sistema para Lumion en Lumion.es. Vamos a ver la pantalla de inicio. Haz clic en el botón Bergement para ver los resultados más detallados. Este equipo tiene una NVIDIA RTX 2080 de i y todas las barras están por encima de lo recomendado, lo que significa que este equipo podrá trabajar hasta con las escenas más complejas. En la sección de noticias y aprendizajes de la pantalla de bienvenida, hay enlaces a blog, útiles, artículos de soporte y tutoriales. Estos artículos se actualizan a menudo, por lo que siempre encontrarás algo interesante cuando abras Lumion. Haz clic en el botón Crear nuevo. Te permite crear una nueva escena. Puedes elegir entre nueve entornos predefinidos para colocar tus proyectos y empezar a construir tus escenas. Haz clic en atrás. El botón de ejemplos te lleva a nueve ejemplos totalmente preparados, iluminados y con muchos efectos profesionales y estilos ya aplicados. En otras palabras, estas escenas están construidas y preparadas para renderizar. Las escenas cuentan con ejemplos de arquitectura clásica, así como una variedad de escenarios diferentes y son un buen sitio para explorar cuando quieres aprender por ti mismo. ¿Qué tal si echamos un vistazo? Haz clic en la casa de la playa para cargar la escena. Mantén pulsado el botón derecho del ratón y muévelo para moverte alrededor. Utiliza las teclas W, S, A, D para mover la cámara adelante, atrás, derecha o izquierda. La Q mueve la cámara arriba. La E mueve la cámara abajo. Esta escena está muy detallada, increíble. Vamos a aprender a movernos por la escena juntos para verla más de cerca. Para una combinación muy útil, que te llevará a cualquier parte, mantén la tecla W y clic derecho en el ratón. Luego mueve el ratón para mirar alrededor. Vamos a volar. Por ahí, para echar un vistazo. Para moverte más deprisa, mantén la tecla Shift, mientras utiliza las teclas de navegación. Y si quieres aumentar aún más la velocidad, puedes usar también la barra espaciadora. Muy bien, vamos a ver el resto de la interfaz del usuario. Abajo a la izquierda encontrarás el menú principal. Tiene cuatro pestañas. Biblioteca de contenido, materiales, paisaje y clima. Vamos a explorar las opciones de la pestaña Clima, que ofrece una visión inmediata en cómo la iluminación y las sombras afectan al diseño. Resulta fácil cambiar la altura y la dirección del sol usando el dial. También puedes controlar la cantidad de nubes con el deslizador. Abajo, a la derecha, accedes al modo foto, vídeo y panorama 360. Utilizarlo implica crear imágenes, animaciones e imágenes en 360. Haz clic en el icono del disco para volver a la pantalla de bienvenida y gestionar tus archivos o iniciar un nuevo proyecto. Ahora basta con hacer clic en el botón de construcción para volver a la escena en la que estás trabajando. Haz clic en el icono del engranaje para ir a la configuración si tienes baja puntuación en los benchmark, o para trabajar con una escena muy grande. Podrías considerar tocar estos valores para mejorar el rendimiento de tu ordenador. A mí me gusta tener la configuración al máximo porque sé que mi ordenador lo puede aguantar. Los monitores panorámicos o 4K pueden frenar el sistema. Te recomiendo cambiar la resolución de la pantalla a 1920 x 1080 para aligerar la carga o simplemente cambiar el tamaño de tu ventana de Lumion. Los proxys sustituyen a los objetos pesados en la escena y mejoran considerablemente el rendimiento y la navegación. Vamos a activarlos para verlos en acción. Los ajustes de entrada y del sistema te permiten personalizar aún más su experiencia como Lumion. Haz clic en atrás para volver al modo construcción. Y un último consejo. Al pasar sobre la interrogación, aparecerán en la pantalla algunos tips muy útiles. Al hacer clic en la interrogación, del modo construcción, se abre el tutorial interactivo de Lumion. Bueno, pues buen trabajo hasta aquí. Serás un experto en poco tiempo. Mira esta lista si quieres saber más de Lumion en general y descubrir todo lo que Lumion puede conseguir. De todas formas, sígueme en el siguiente vídeo para aprender sobre los primeros pasos de la importación del modelo. Nos vemos allí.